Bueno, aquí está el doctor Gabriel Pérez Corona, como siempre, haciendo la tarea de los encargos que en ocasiones le hacemos. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Que vas a la marcha mañana. Voy a la marcha, estoy muy entusiasmado. Alonso se queda. Sí, sí, soy parte. O traigan a alguien tan bueno o mejor que Alonso. Sí, soy parte, me uno a Vargas y me uno a todos porque la impresión es muy clara, ¿no? Si en la gestión pública y en la gerencia pública... ¿Tú sí vas al Teatro Bicentenario? Sí, claro, 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 claro. A nadar no vas, pero al Teatro Bicentenario sí vas. Sí, no, bueno, ahí tengo la deuda de días, pero la realidad es que la organización social, una de las herramientas primordiales es la cultura dentro de esta nueva organización de la educación. Y si la alejas dentro de una de las gerencias más potentes que ha tenido Guanajuato a nivel internacional, con esta atracción de Ramón Vargas, la ópera, las artes escénicas, no le puedes decir adiós a quien te aseguro que ha sido uno de los que han capitalizado mejor su trabajo y mira que su silla no es fácil de representar. Entonces, menos que por soberbio o cuestiones personales... No lo puedes. Lo pueden haber corrido, cesado por muchas causas, es normal en la función pública, pero lo que es lamentable es la pobreza de la argumentación, lo virulento de los ataques, lo mezquino de las posiciones, ¿no? Y no mezquino hacia Alonso, que sí hay mezquindad en alguien que ha trabajado dando tan buenos resultados. Mezquino hacia el público. Están diciendo que al público no importa, ¿no? No, somos los visores, los usuarios. El desplegamiento los refleja el cuerpo entero. Hicieron el foro como para perpetuar sus estatuas. Estos consejeros, habría que hacerles un examen a ver qué tan cultos son cada uno de ellos. Bueno, yo creo que los seises hacia abajo abundarán, no tengo la menor duda. Pero aquí es una corresponsabilidad ciudadana, de que un pueblo urge aquí, un pueblo más educado. Esa es la vía, ese es el foro y esa es la herramienta. Yo te puedo asegurar que si tenemos más música, más arte plástico, tenemos más escenificación del ballet, sin duda habrá menos balas. Eso no tengo ni la más remota de las dudas. Y eso tendrá una sociedad más ajustada al camino de la paz. El arte es precisamente lo que te da una posibilidad de cultura muchísimo más elevada. Vamos a tu tema también. Venga de ahí. Después de esta disgresión cultural, que también es importante. De verdad, de verdad que le hemos pegado. Y mira que esto nos dice víctimas de violencia sexual aquí en el estado de Guanajuato. Bueno, abrimos con un nuevo cambio también, así como en la cultura, también en la cultura y hacer fondo en la educación de la transmisión de la educación sexual. Te puedo decir que en Guanajuato, aquí está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el cual reporta que en este 2010 a 2015 se realizaron 7,818 averiguaciones previas por delitos sexuales. Bueno, a ver, tú sabes que lo que se denuncia es un porcentaje muy bajo de lo que ocurre en la famosa cifra negra. Pero de lo ya denunciado y que se abren averiguaciones previas, tú me estás diciendo que solo hay 746 expedientes. O sea, se calcula que del 100% de delitos que se cometen se reporta el 10%. Así es. Y entonces de ese 10%, solo el 10% se judicializa. O sea, al final del día estamos hablando del 1% del posible universo de conductas delictivas en este tiempo. Cinco años. Es temible y si estos números y estas cifras las individualizas en sentimientos, como es la realidad en niños, por ejemplo, o en mujeres que han sido vejados, han sido violentados, han ido contra su voluntad en tocamientos, por ejemplo, o en verdaderas violaciones. Aquí lo que te puedo decir es que es lamentable, es penoso la distancia que existe entre la defensa del ciudadano, la vigilancia permanente de las mujeres y también, por qué no decirlo, en los varones. Cuando se piensa en una sexualidad de transgredir la paz, es decir, la violencia, solamente la mayor parte de las veces el pensamiento es violación hombre-mujer. Pero también hay... Por el mismo machismo. Claro, pero también los niños están en riesgo, los adolescentes están en riesgo por adultos mayores o incluso por mujeres. El abuso sexual, por ejemplo, aquí en la Procuración de Justicia y las consignaciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, hay entre los organismos y los tribunales una diferencia muy clara, como tú bien dices. Esto te da abuso sexual, por ejemplo, que son 4,245 casos. La diferencia es casi de 4,000 casos. Existe el acoso sexual, existe el estupro, donde, bueno, pues lo definimos con que una persona mayor violenta a alguien menor. Esto es solamente en el Tribunal Superior de Justicia 7 casos, diciéndote que, bueno, pues en la realidad o más cercano a la realidad... El estupro es un delito que tiende a desaparecer para quedar solamente en violación. En violación. Porque era un delito que admitía cierta suavidad en la sentencia o en la pena. Es un delito pensado, pues, para que si el violador repara el daño, casándose con su víctima, ¿no? Así es. El delito ya no existía, pero esto está desapareciendo para quedar simplemente en violación. Así es. Porque se supone que había consentimiento de la menor, ¿no? La realidad es que eso, bueno, yo creo que son las líneas muy delgadas en el hacer justicia, sobre todo la interpretación de la ley. Es cambio de visión también, cambio de visión. Aquí tienes que tener ahora una mirada moderna e innovadora del derecho constitucional humano. Sobre todo ahí que la Constitución no está por ningún acto ilegal, ilícito o que haya sido apegado a la realidad. No puede estar por encima o por debajo de esto. Aquí, por ejemplo, entonces, también te coloco el incesto, que es entre sangres similares de origen, los hostigamientos sexuales y las violaciones. El asunto, pues, no es tema menor. Es algo muy grave que está ocurriendo en el estado de Guanajuato. Es algo que debemos de prevenir. Y aquí la pregunta, entonces, es ¿cómo? Porque los niños, bueno, indefensos y violentados son hechos en instancias de seducción, de chantaje, de amenaza, de manipulación psicológica. Y aquí, entonces, este comportamiento en ellos es bestial en cuanto a una persona lo ha mancillado. Te ponen fases del abuso sexual, y lo decimos así, que es la fase de seducción. Es donde esta interacción de ofrecer regalos, ofrecer sustantivos de invitaciones, para pasar al abuso, al tocamiento, a la instauración del secreto, al hacerlo parte al niño de algo que él sabe que está siendo violentado, pero de que decirlo a sus mayores, porque no hay la suficiente confianza, le retiran, por supuesto, el dicho de saber que él tiene la tenencia de la verdad. La fase de la divulgación, por ejemplo, y la fase de represión, ya sea con maltrato, con golpes, y por mucho, nuevamente seguir violándolo, porque esto va en el tiempo, haciéndose crónico y haciéndose insistente, y cada vez mucho más indigno. ¿Qué datos tenemos del impacto en los niños, de daño psicológico? ¿Cómo se refleja esto también en la salud pública? Los niños que después pasan a su concepción de adolescente o de adolescente adulto, bueno, son nombres retraídos. La gran mayoría de las veces tienen un rencor social. Estos están prestos a... Hay dos grandes profundidades. Una es en el aislamiento y en la soledad, y esta tendencia a automutilarse incluso. Por aquí entonces, nosotros en el estado de Guanajuato, tenemos el primer lugar en suicidio, sobre todo en León, Guanajuato. Recordemos que esta es... Es una causa. ...uno de los abonos causales, exacto, de mayor peso, porque al sentirse humillado, indignado, violentado, y la gran mayoría de las veces físicamente sangrado, por ejemplo, aquí entonces no tienen otra salida que el suicidio. Ante esto, la otra contraparte es que muchas de las ocasiones se vuelven enviolentadores por esa frustración y por ese rencor que guardan mucho en lo individual. Bueno, y luego esas cosas no están diagnosticadas. O sea, sabemos que incrementa el número de suicidios, pero no las causas. Así es. Entonces, si tú como estado de salud, porque este es un problema de salud, es un problema de educación, es un problema de transformo social. Aquí, en esta falta de unión entre las ciencias sociales y las humanidades, esa limitante no la hemos encontrado en la política pública, no hemos ido por ella. Aquí entonces los padres... ¿Qué hacer como padre? Hay que escucharlos, hay que mostrarles la confianza en cuanto notes algún cambio de conducta, ya sea que puede ser la alimentación, las cosas más simples, que dejan de comer, por ejemplo, se aíslan, son niños que se vuelven temerosos, angustiados, que se callan, que sienten amenazas. Y recordando que el círculo de daño en el 60-70% son los primeros familiares colaterales, desde abuelos, tíos, sobrinos, hermanos o incluso cuidadores. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando las personas para salir a trabajar, la mamá, etcétera... Hay un tema fundamental, digo, las guarderías no son para todo el mundo, no existe cupo, son gostosas. Mucha gente tiene que dejar a los hijos para ir a trabajar con familiares, con familiares hombres, con a veces abuelos, a veces parejas, ¿no? Incluso son zonas de riesgo. Son zonas de riesgo porque incluso hay una nueva, hay una modalidad que son los abusos sexuales de pañal, donde con penetración por dedos, penetración por pene, tocamiento oral, lastiman a los bebés. Entonces son tan pequeños como hasta un año, los dos años. Y aquí es cómo vas a avizorar de que tu hijo o tu niña está siendo violada. Los pañales te dejan huellas, huellas de sangre, por ejemplo. Los niños son sumamente angustiados, bajan de peso, no comen o hay restos de fluidos cerca en el cuerpo, en la ropa. Hay que tener mucho cuidado. Esto sucede, Arnoldo. Entonces no es callarlo, por el contrario, es advertirlo. El peligro se limita cuando en el camino le enseñas a un niño a dónde pisar, no cuando ocultas el camino y evitas que ese niño pase por ahí. Entonces, esta es una alegoría o es un ejemplo de que al chico se le tiene que decir la realidad de la sexualidad. Esto es lo más importante. Que no permitan que los toquen, no permitan que los besen de manera que a ellos no les gusta, que a los chicos griten, les digan a sus padres que a alguien de la familia los están tocando. Insisto, el 70% de las ocasiones, estas personas, cuidadores, vigilantes, personas incluso sacerdotes, el tema de cuidadores en sus casas, ahí justamente es donde existe el riesgo y pasan los accidentes. Muy bien, pues es cosas muy delicadas, que terrible siento que eso ocurra. Pero sí hay que enfrentarlo y hay que erradicarlo. Pero para esto solo teniendo una conducta firme, ¿no? Hay que erradicarlo. Claro, con respecto al problema. Claro, y una sensibilidad aparte en una nueva educación sexual de manera directa, de manera formal, en todo un círculo que es familia, profesores y por sobre todo centros de atención, desarrollo integral de la familia, asociaciones civiles, donde se les tenga que dar sustantivamente, por sobre todo la prevención. Después reparación del daño, límite del daño, rehabilitación y después reingreso a un nuevo círculo cultural y de educación en la sociedad para no tener un elemento más de frustración que toda persona humana merecemos. Muchísimas gracias, señor. Señor, ahí estamos. Nos vemos mañana en la manifestación. Ahí estamos el miércoles, apoyando a la cultura. El miércoles a las 5, apoyando a la cultura. Muchas gracias. Vamos a una pausa, información ya para terminar en un momento más.